Ya, seguimos esperando y ya abren las compuertas y están en carrera. Inbuyaz Boy tratando de irse en los primeros 100 metros. Despega un cuerpo Andrés Orlando para el segundo lugar. A un cuerpo en el tercero Itali Pride, a medio en el cuarto Willy G, última. A unos seis cuerpos se ha quedado Cecilia Isabel. Acercándose a la primera curva, Inbuyaz Boy, cuerpo y medio al frente, Andrés Orlando al segundo lugar. A cuerpo y medio en el tercero, Luchan Willy G adentro y afuera Itali Pride, el último. A unos diez cuerpos es de Cecilia Isabel, entrando en la recta lejana. Sigue dominando Inbuyaz Boy por tres cuerpos ahora, Andrés Orlando al segundo. A tres cuerpos en el tercero Itali Pride, a cuatro en el cuarto Willy G. Se sigue alejando, última, Cecilia Isabel. Cuando faltan 900 para el final, Andrés Orlando comienza a presudir el paso afuera. Ya en los 800 está a medio cuerpo de Inbuyaz Boy. A solo tres cuerpos, Itali Pride también se acerca desde el tercer lugar. Faltando 600 para el final, Inbuyaz Boy. Cabeza al frente, Andrés Orlando sigue presionando. Cuando van a los 500 finales, Andrés Orlando ya pasa a la delantera y despega un cuerpo. Inbuyaz Boy al segundo, a cinco, Itali Pride en el tercero. El resto está lejos, entrando en la recta final a Andrés Orlando. Dos cuerpos al frente, Inbuyaz Boy sigue haciendo un buen esfuerzo en el segundo lugar, pero no puede hacer más. Aquí en los 150 metros se despide en la delantera Andrés Orlando con seis cuerpos. Y está ganando cómodamente Andrés Orlando por unos seis cuerpos. El segundo, De Inbuyaz Boy, tercero, Itali Pride. Cuarto, Willy G, el último para Cecilia Isabel.